Esta noticia ha impactado muchísimo. Ucrania está de luto. Fue atacado el principal hospital pediátrico de Kiev. Nos atiende Esbelodov Prokofiev. Esbelodov es la voz de Save the Children en Ucrania. Y vuelvo a la primera pregunta que le hacíamos a la doctora esta mañana, que la doctora no tenía la actualización. A lo mejor, Ana, en Save the Children, sí saben, hasta este momento, ¿cuál es el número de muertos y heridos como consecuencia de este ataque? Saludando a nuestro invitado. Good morning, Mr. Prokofiev. Thank you very much for your time today at W Radio. Mr. Prokofiev? Yes, if you could please translate the question. Yes, yes. Can you share with us what is the latest update that you guys have in terms of children that have lost their lives and that were injured during the attack? According to the latest reports, as for Kiev, we have heard of four children being killed, but it's not the hospital attack itself, it's the destroyed residential building in a different district of Kiev. At hospital itself, we have seven children reportedly injured, and one might think that is kind of a small number of child casualties. But for us, anything but zero is already a tragedy, because children should be protected at all times, and they should be protected of atrocious missile strikes like that. Because if we look at the statistics throughout the two and a half years of this war, we will see that 90% of child casualties and civilian casualties have been caused by missile strikes and airstrikes similar to that. Mr. Prokofiev, maybe the question is the total, total of people dead and people injured. Total. Yeah, if we're talking about totals across Ukraine at the moment, we have more than 40 people killed and more than 150 wounded. The numbers on children I touched on previously, but this all is subject to grow, because we know that in several places, and we know that attacks have touched multiple towns across Ukraine yesterday morning. We know that the rescue operations at some sites are ongoing, so we expect this number to rise as well. Pues dice que el número total es más de 40 muertos, alrededor de 150 heridos, cuatro niños asesinados, no en el ataque en el hospital, sino en otro distrito de Kiev, en un edificio residencial. Nos dice que un número que no sea cero para ellos es una tragedia, porque hay que proteger la vida de los niños de ataques atroces de misiles como estos, y nos reitera que el número de heridos y muertos puede crecer, porque las operaciones de rescate continúan. Ustedes están en Ucrania desde hace ya 10 años. La pregunta es, ¿qué esperanza de vida tienen hoy los niños supervivientes en Ucrania? ¿Qué esperanza de vida de estos niños que viven en Ucrania tienen? ¿Qué esperanza de vida de los niños que viven en Ucrania? Sí, es la palabra de un watchador que rodea de spatímso. Vjuvena está基 illnesses en uruguay, como si lo ven, que son demasiado más o том que cuida de bosques en números locales, sino que son muchos edificios enackingen. En Ucrania está существfully enfermando durante los dos años. de esta guerra, y es un estado de constantemente distrés y ansiedad y miedo para sus vidas, porque hemos visto la aftermath de este ataque, y este no es el único, es probablemente el más gracioso de este año, cuando hablamos de la guerra en la Ucrania, pero hemos visto otros ataques devastadores que se hacen regularmente en todo el país, y sí. Después de que ocurren, las familias son forzadas a ir a estos refugios, a ir a estos túneles subterráneos que nos dice no llegan a proteger al 100% a la población, que genera mucho estrés, mucha ansiedad, mucho miedo en las vidas de las personas, ver las consecuencias de estos ataques, que como nos decía, este que vimos ayer es el peor probablemente de este año, pero nos dice que ocurren constantemente todos los días ataques así alrededor del territorio ucraniano. Con los ataques, como bien lo escuchamos, muchos refugios han sido destruidos, ¿hay algún plan de acogida en otros países para los niños que han quedado huérfanos o en situación de riesgo? Como parte de los ataques, muchos de los refugios de los niños han sido destruidos, ¿hay algún tipo de programa que permite otros países ayudar a estos niños que han quedado sin padres y sin un hogar en la Ucrania? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que es lo que se ha hecho es que, primero y primero, reunir a esos familiares si hay la posibilidad de llevar a un niño de sus hijos de sus padres o su hijo de sus padres. Y también tenemos varios tipos de child protection programas aimed a mejorar los niños de su vida y resiliencia. Y también tenemos individual case management, que prevalece familiares en algún tipo, porque estamos apoyando a las familias que acabaron en acudio de need porque de esta guerra. Así que estamos apoyando a las familias con varios tipos de asistencia, incluye cash, legal assistance as well, providing various social services just to make sure the child remains in family. It has everything that they need, everything they need, they have everything they need to continue their growth and development and to prosper and strive in their family. Because we believe at Save the Children that when a child is with their parents, with their family, it's the safest place and they are less subjected to various kinds of violence like trafficking and abuse and so on. Pues nos dice que ellos están implementando diferentes programas para apoyar a esos niños que son separados de sus padres y sus familias. Están haciendo todo lo que está en su alcance para reunificar a estas familias. Si pueden hacerlo, llevar a estos niños a sus padres o a sus padres a los niños. Entonces todo esto tipo de programas de protección, ellos esperan que mejore la resiliencia de los niños en Ucrania, prevenir también la separación de estas familias. Ellos apoyan a las familias con diferente tipo de asistencia de dinero, asistencia legal. Nos dice también servicios sociales para que los niños puedan continuar con sus familiares, tengan todo lo que necesitan para continuar su desarrollo, su crecimiento y puedan prosperar dentro de su núcleo familiar porque creen en Save the Children, que pues un niño está mucho más seguro con su familia, ese es el lugar más seguro para ellos y ahí pueden evitar la violencia como abusos y otros tipos de violencia como tráfico, por ejemplo. A propósito de eso, él menciona el tema del tráfico. ¿Han identificado a ellos que aprovechándose del horror de la guerra se haya incrementado el tema de tráfico de menores en Ucrania? Bueno, hablando precisamente sobre eso, sobre el tráfico de niños en tráfico, ¿Han visto un aumento en tráfico de niños en tráfico durante la guerra? Ahora que todo lo que está sucediendo con la guerra y todo es un poco en caos, ¿es crees que hay un aumento en el número de niños en tráfico de niños en tráfico? ¿Han visto un reportaje? No hemos escuchado ninguna de estas noticias que nos sugieren que hay un aumento en tráfico de niños en tráfico. Si hablamos específicamente sobre niños que tal vez han sido forcibados a Rusia, There are several grey areas. First of all, we don't know precisely how many children have been removed because we only possess data from various governments and there is no unified, verified number about it. And the absence of political dialogue, it only complicates the process of identifying those children and reunifying them with those families. And in this case, we emphasize that third-party diplomacy, the involvement of third parties in the process of reunification of families is highly important. And we have seen the example of Qatar helping mitigate, facilitate this process, has been very, very effective. And this is what needs to be emphasized moving forward in this case. No han escuchado. Pues nos dice que los reportes que hay son de los niños que han sido forzados a ir a Rusia, a diferentes áreas, no saben precisamente cuántos niños. Nos dice que hay datos que no son unificados, no hay una cifra en absoluto porque vienen desde diferentes fuentes. Entonces es muy difícil identificar a estos niños para poder unirlos a sus familias en este, digamos, contexto de guerra. Entonces reiteran la importancia de la diplomacia y el papel que han realizado terceros para poder facilitar esta reunificación de las familias. Es un proceso bastante importante y da el ejemplo de Qatar, que ha facilitado mucho también este proceso y ha sido efectivo y cree que debemos seguir moviéndonos hacia esa dirección. Usted dice que el ataque de ayer es de los más grandes, pero que hay ataques y muertos todos los días. ¿Sienten a veces que el mundo se ha ido olvidando de esa tragedia y solo miramos cuando hay ataques como el de ayer? Usted dice que el ataque de ayer era quizás una de las muertos, pero ustedes tienen ataques todos los días. ¿Crees que el mundo quizás ha olvidado un poco de lo que está sucediendo en la Ukraine y solo miramos cuando grandes ataques como los que sucedieron ayer? ¿Has hecho? ¿Has hecho? We think that the issue with child rights adherence in Ukraine has been beyond the spotlight throughout the entire duration of this war, but it is important that the world pays attention to what's happening in Ukraine just because we need to make sure that the perpetrators against children, those who commit those attacks are held accountable for those actions and we have several mechanisms to do that, like International Criminal Court and this is it. And also we need to make sure that the world and the parties to this war, they prioritise adherence to international humanitarian law because the rules of war are quite simple and they say children should be protected from attack and essential objects that relate to children should be protected from attack at all times, I mean schools and hospitals. And it goes on to say that the missiles need to stop flying about people's heads because the predominant amount of casualties, civilian casualties, I mean in Ukraine have been caused by airstrikes in populated areas and this is what takes in people's lives and it hinders civil population opportunities. Thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you on your show and we hope the situation gets much better than in Ukraine. Well, he says that 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 is the problem and the problem is the focus and the children in Ukraine that we have to pay attention to them and it should be an important focus in this war. He says that we have to ensure that the responsibilities of these attacks contra los niños paguen por haberlos hecho y nos dice que hay muchos mecanismos para hacerlos como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia el mundo tiene que priorizar la ley humanitaria que es bastante simple con respecto a los niños hay que protegerlos de la guerra no pueden ser objetos de ataques por eso no son digamos bien vistos estos ataques a colegios y a hospitales y la mayoría de los civiles que han muerto en esta guerra son por estos ataques aéreos por parte de misiles así que estos tipos de ataques se deben evitar en estas áreas donde hay civil